¿Qué pasa, Firapartner? Todo viene aquí bien contento. ¿Qué tal, amigas y amigos Firapartners? Con el gusto de saludarlos. Un orgullo y un honor para mi padre estar aquí, la verdad. Siempre nos ha gustado el fútbol, siempre le hemos ido a León. Mi señor padre, en paz descanse, fue futbolista también del Club León. Qué bueno que hacen este tipo de programas, ¿no? Porque se acercan a los chavos a conocer un poco de la historia del club. Arriba la fiera, es un orgullo. ¿Qué pasa, Firapartners? Hoy acá nos vinimos a ver la 23-18 contra Tigres. Se sacaron los dos resultados en ambos. 3-1 la 23 y 4-1 la 18. Y también por ahí sacamos los penales en la 18. Y fue un funcionamiento. Y ahí la 23 se me fueron los dos primeros goles por andar subiendo historias. Pero ahí se los mando después. Pues ahí estamos con las imágenes y espero les guste. Un abrazote. un abrazote. Un abrazote. Un abrazote. Un abrazote. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.